Se ha transferido el monto de 3 millones y medio medio soles para las actividades de prevención para el fenómeno del niño. Ahora, hay unas fichas técnicas, ¿qué sucede con algunas municipalidades que no las presentan? Lamentablemente a veces por desconocimiento, ¿qué hacer ante ellos? Sí, pues ese es un tema que hay que trabajarlo con las municipalidades, probablemente hay que hacer una mayor capacitación del personal que elabora en los gobiernos locales para que las fichas técnicas sean presentadas primero adecuadamente y después a tiempo. Ahora, ¿habrá un plan de contingencia nacional más allá de esta línea técnica? Exacto, en el tema de salud, como les he dicho hasta el momento, ya el presupuesto supera los 120 millones de soles para el tema de contingencia. Y aparte de eso, el Ministerio de Salud ya tiene también varias actividades ya culminadas y que va a comenzar a verse en los próximos meses como es la entrega de los módulos de atención básica, que son módulos armables que van a poder ser instalados en algunos lugares para la continuidad de los servicios. ¿Qué motivo de su visita a Cajamarca? ¿Cuál es el gobernador, por favor? Ya, ya le dije. Sí, chiquita, porque no lo es para radio. Son por el tema de inversiones principalmente, el tema del hospital de Jaén, el tema del hospital de Cajabamba y el tema del hospital de Sanguinacio. Son las tres causas principales de motivo de visita y una cuarta es el tema de mortalidad materna, del cual también es conversable. Hemos visto que en el hospital de Cajabamba y el de Jaén están paralizados. ¿Cómo arreglar con el hospital de Jaén? El hospital de Jaén no está paralizado. El hospital de Jaén, lo que ocurre es que hay un... Lo que sí hemos visto es que hay una ejecución lenta del hospital. Lo que estamos justamente como parte del apoyo del gobierno central, del gobierno regional, lo que estamos haciendo es la próxima semana enviar a un equipo de alto nivel del gobierno central, del Ministerio de Salud, para apoyar al gobierno regional, para hacer de que la ejecución de este hospital se haga lo más rápido posible y podamos darle a la población de Jaén, si no es a finales de este año, a comienzos del próximo año ya su hospital totalmente construido. En el tema de Cajabamba, lo que ha pasado es que el contrato se resolvió con la empresa que inició la obra y hay un saldo pendiente que, de acuerdo a lo que nos ha informado el gobierno regional, ese saldo pendiente podría estar culminado en lo que se refiere a la parte de infraestructura hacia julio del año 2016. Y quedaría pendiente el tema de equipamiento que demoraría unos meses más. Sobre las muestras maternas en Cajamarca, ¿cómo se está manejando este balance? Y esto, y de acuerdo a la información que nos han brindado y también que traíamos de la información de la Dirección de Pedagogía y del Ministerio de Salud, a la semana 36 hemos evidenciado una disminución en relación al año 2014 en Cajamarca de siete muertes maternas, lo cual es un logro que hay que seguirlo manteniendo y que esperamos que esa diferencia entre mortalidad materna en el 2014 y el 2015 se siga manteniendo. Hay un problema latente en las postas médicas en la cual suceden estos problemas de las muertes maternas, en la cual falta presupuesto y equipamiento. ¿Cómo se ha valorado? A ver, existe ya un análisis, sí, a nivel de Cajamarca, en el cual la mayor parte de los establecimientos de salud todavía tienen algunos problemas relacionados al cumplimiento de los estándares para poder tener todas las capacidades obstétricas y neonatales. Sin embargo, vemos que existen muchas acciones que se han realizado y que justo se ha logrado que disminuya la muerte materna en Cajamarca en los últimos meses. Nosotros estamos liderando como Ministerio de Salud a nivel nacional una campaña para que este año disminuyamos aún más la mortalidad materna para poder lograr bajar la tasa nacional de mortalidad materna. Ahora, para culminar, ¿habrá una cosa importante? Es que también hemos evidenciado que muchas de las muertes maternas se están desarrollando en hospitales, en hospitales dos, y no tanto en establecimientos de primer nivel. Y hemos también identificado que entre las primeras causas está la hipertensión durante la gestación, por lo cual hay que aplicarle a todas las gestantes que se controlen bien su presión arterial y en los establecimientos de salud públicos de primer nivel de atención que identifiquen tempranamente la hipertensión arterial en las gestantes. Porque esta es una de las causas principales en Cajamarca, además de la muerte en el portero inmediato. Para culminar, señor Ministro, ¿cuándo llegará un presupuesto para implementar a las puestas médicas que también faltan? Por ejemplo, el Centro de Salud Simón Bolívar. Bien, el tema del presupuesto es un tema que el gobierno de Rascanal va a tener que solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas para lo que es la implementación de personal. Tengo entendido que ya estos presupuestos han sido ya solicitados y tengo entendido que todavía en el mes de octubre y noviembre en el Congreso se van a dar las discusiones con respecto al presupuesto del año 2016.